Vamos a aprender mucho durante estos tres días en Telemedellín Academy. Yo creo que sacarle todo el provecho a este proceso, disfrutárnoslo, creo que hoy se pone más complejo, diría yo. María Victoria Berrío, alias Vicky, es uno de esos personajes bonitos que hace parte de la familia Telemedellín, que tiene una amplia experiencia en expresión corporal, en teatro, ella ha hecho muchas cosas, además que también tiene su stand-up. Dígame en licencia, no me tiran. Bueno muchachos, nada, vamos a pasar un rato muy agradable antes que cualquier cosa, es a disfrutarnos este encuentro. Hay una cosa muy bacana que vamos a trabajar desde el taller, porque lo vamos a trabajar a partir de la improvisación. ¿Y qué es? Que no le tengan miedo a hacer el ridículo, a creer que se equivocaron, nada de eso. Porque precisamente la improvisación es la herramienta que todos debemos de conocer, porque a todos nos toca improvisar en algún momento en la vida. Bien, vamos a hacer este ejercicio para cerrar, que es de concentración y escucha, que se llama el GIA. Y es simplemente, vamos a pasarnos energía. Unión, felicidad. Felicidad. Clínica, pasillos, blanco. ¿Con qué palabras se quedan? ¿Qué les queda sonando más en la cabeza? Una palabra siempre le queda a uno sonando. Aceptación. Concentración. Es una frase, determina el error. Maravilloso, mi amor. Trabajar en equipo. Mira, me tienen muy buena actitud, disposición, energía, pues la tienen toda, la creatividad, y siento que es una herramienta maravillosa lo que acabamos de hacer, para ellos precisamente sacar todo eso, porque a veces uno por timidez como que lo guarda, y lo que permiten estos ejercicios es sacar como todas esas cosas que ellos tienen. Es espectacular, acabamos de salir de una prueba como de habilidades con una instructora fantástica. Creo que esto nos sirve mucho para aprender a improvisar, para aprender a manejar como tal la cámara, expresarnos, y eso sí, aprender de los errores como nos enseñó. Maravilloso este taller. No me vuelvas a repetir, simplemente de una me da la respuesta, listo, es para todos, y mira que no obtuvo una de muletillas, respondiste inmediatamente y es eso. Es pared, es una estructura de cemento, es un sueño, es un sueño, es algo que tú aspiras en un futuro. Mover los ojos para todos los lados, ir a un espacio, donde todos habitamos, todas las personas que están en un lugar. El ejercicio que más dificultad me dio fue al final el de evitar las muletillas, el de las preguntas de qué, cómo, cuándo, qué, cómo responder. Siento que uno se traba un poquito y tiende como a utilizar el mmm, 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 entonces ese ejercicio es perfecto como para ir mejorando y llegar al final con todas las habilidades al 100%. Eso pues claramente no es una noticia para abrir el noticiero, ¿cierto? Entonces necesito que esa noticia me dure 40 segundos y en esa noticia me vas a contar toda la historia. En el segundo taller con Juan Guillermo lo que hicimos fue conocer cómo es un consejo de redacción en Telemedellín. Es decir, cuando se llega con las noticias como periodista, qué le vas a proponer a tu director, cuáles van a ser las notas que vas a poder realizar y obviamente cuál es ese gusto o esa visión periodística para saber si esto es noticia o no es noticia. Entonces hoy empezamos a adentrarnos en ese rigor periodístico y pues bueno, la idea es seguir afianzando estas habilidades, seguir aprendiendo un montón y pues continuar en el proceso de Telemedellín Academy. A propósito de que en esta mañana, hoy, tanto Instagram como Facebook, es decir, el grupo Meta, tuvieron dificultades para que los usuarios ingresaran. Hay muchas personas que son vías de ese tipo de premiaciones y este que es uno de los premios más importantes del cine. A partir de hoy hasta el 10 de marzo, EPM, en la zona noroccidental y en el municipio de Barbosa, habrá suspensión de agua. Esta mañana lo que sucedió fue que se incautaron 3.000 dosis de droga. Y estos partidos significan un beneficio económico para el equipo ROC, ¿cierto? Es la primera fase, pero si logra llegar a la fase de grupos, puede ganarse varios millones de dólares. La verdad, estaba ahorita pensando y mirando como este espacio, yo decía, esto es un sueño cumplido, a pesar de que pase o no pase, estar aquí para mí es un gran logro. ¡Gracias!